hola bueno esta canción es una canción muy querida por mi mamá se llama consuelito pero platíquenle por qué le gusta la canción de consuelito porque yo tenía una hija una hermanita que se llamaba consuelito y por eso a mí me encanta esa canción y por eso me gusta cantarla para otras personas encantada de la vida yo con ella qué bonito par de ojitos los que tiene mi consuelo unos ojitos azules tan azules como el cielo consuelito 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 de mi vida de todas las que yo quiero tú serás la preferida cuando dios me dé licencia y viva bajo este cielo aunque su mamá no quiera me dé casa con consuelo consuelito 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 de mi vida de todas las que yo quiero tú serás la preferida 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 o e como Consuelito, Consuelito, Consuelito de mi vida, de todas las que yo quiero, tú serás la preferida. Toditosos de tu casa, ninguno me quiere hablar, no le hace que no me quieran, yo te tengo que llevar. Consuelito, Consuelito, Consuelito de mi vida, de todas las que yo quiero, tú serás la preferida.